Irma Eréndira Sandoval perdió el favor de Andrés Manuel López Obrador y fue despedida de la Secretaría de la Función Pública. Fue mediante un seco aviso que el presidente echó de su gabinete a su autorra protegida. Queda claro que desde hace tiempo el presidente no veía con buenos ojos el trabajo de Irma Eréndira, que dejó varios huecos y provocó situaciones que derivaron en golpeteo a la presidencia obradorista. Habrá que ver la reacción de John Ackerman, el virulento analista y presentador del Canal 11 y esposo de Sandoval, que en su momento fue de los más críticos de ciertas decisiones del presidente, como respaldar a Félix Salgado Macedonio en lugar de su cuñado y hermano de Irma, Pablo Amílcar, que también quería la gobernatura de Guerrero, que al final, sabemos, se quedó en manos de la hija de Salgado Macedonio. Total, Irma Eréndira se queda fuera del presupuesto, que bonita familia.